Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de julio del año 2024, excepto una noticia buena por cierto, que Sánchez no ha logrado los apoyos necesarios para saltar los medios de comunicación, que va aparte, lo demás que veremos hoy está dividido en tres bloques, que Ursula von der Leyen continuará presidiendo la Comisión Europea, pésima noticia después de un pacto de perdedores para hacer un cordón sanitario a los conservadores y reformistas y a los patriotas, es decir, un cordón sanitario contra Meloni y Víctor Orbán. También hablaremos de Begoña, que será el segundo bloque, y el tercer bloque sobre el hermano de Sánchez y la diputación de Badajoz. Y además, en el orden que he presentado, empezamos por la decisión de los verdes y de los liberales de sumarse a ese pacto de perdedores, de democristianos y socialdemócratas, para de esta forma continuar con el cordón sanitario. Decir también aquí que lo de hablar de populares, entendiendo democristianos, pues ya ha quedado soleto después del giro que dieron hacia la socialdemocracia. Son indistinguibles ya de los socialistas. Los liberales de liberales tienen solo el nombre, es un eufemismo para no decir centro. ¿Y qué decir de los verdes? Son verdes pero como una sandía, porque por dentro son rojos. Por verdes entendemos partidos como sumar. Este pacto de perdedores, como decía, supone desobedecer el mandato de las urnas. Hemos visto que la derecha soberanista ha crecido y en gran parte en contra de la Agenda 2030 y las políticas migratorias de la Unión. Y a pesar de ello, pues los burócratas de Bruselas han decidido desoír ese mandato popular de los ciudadanos de los países europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha logrado este jueves el respaldo de una mayoría suficiente. No muy holgada, a pesar de todos los que se han sumado. Necesitaba sumar al menos 361 del total de 720 escaños. Teniendo en cuenta que lo que antiguamente eran los tres grupos más grandes, es decir, populares, socialdemócratas y verdes, más los liberales, los mal llamados liberales, pues tampoco es que haya obtenido tantos, 401, un poquito más de la mitad. Así la jefa del Ejecutivo Comunitario ha conseguido repetir la coalición. Decir que hay una buena noticia, que es que los reformistas y conservadores liderados por Giorgia Meloni no han querido apoyar a Ursula von der Leyen. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? Pues que no es descabellado pensar que se sumen al proyecto de patriotas de Víctor Orbán para de esta forma hacer una suerte de contrapeso mayor a la Agenda 2030. ¿Qué va a suponer esto de que Ursula von der Leyen continúe? Pues lo explica muy bien Jorge Buxade. Tras la reelección de von der Leyen, es un día triste para Europa, su discurso ha sido una auténtica declaración de guerra a los europeos, es decir, que van a continuar con esa burocracia, con esa esfera que está totalmente desconectada de los problemas reales, de los problemas del ciudadano de a pie. Porque podemos entender las últimas elecciones europeas como un plebiscito en contra del Pacto Verde Europeo y de las políticas migratorias de la Unión Europea. Y ojo, porque la Unión Europea cuando se crea tenía bastante sentido. Veníamos de miles de guerras entre países europeos, se entendió que a través de los mercados se podría lograr lo que se había intentado lograr previamente con las balas y se crea esa suma de Estados miembros para tener libre tránsito de bienes, capitales, servicios y personas. Y de esta forma también hacer un contrapeso a Rusia, a China y a Estados Unidos. Porque cada vez Europa, que había sido hasta ese momento, hasta mediados del siglo pasado. El epicentro de la economía pues estaba perdiendo ese rol con el auge de las potencias asiáticas y de Estados Unidos. Sin embargo, esa buena idea pues se fue corrompiendo con el tiempo y ya sabéis lo que se ha día de hoy la Unión Europea. Unido de burócratas, de gente apesebrada que cobra auténticos dinerales, que tienen problemas de estómago lleno. Es decir, problemas que a la ciudadanía le dan igual. Como puede ser los pedos de las vacas y estas cositas con las que nos sorprenden cada equis tiempo. ¿Qué ha dicho von der Leyen? Pues que va a profundizar más en esas políticas de la Agenda 2030. Es un día triste para Europa y para los españoles, dice Jorge Buxade. Para Buxade el discurso de la dirigente alemana ha sido una auténtica declaración de guerra a los europeos. Voy a hacer un inciso. Es que Ursula von der Leyen ya dijo que iba a continuar, que iba a pactar con los socialistas cuando ni siquiera se había terminado el recuento de las europeas. Lo cual pues, hombre, es poco ético y no muy democrático. También decir aquí pues que esto lo hemos visto en Portugal, donde para aislar a Chega han pactado el homólogo al PP y al PSOE del país luso. Lo hemos visto también en Polonia. Lo hemos visto también en el Parlamento Europeo. Lo decía el propio Esteban Pons, que siempre votan con los socialistas. Con lo cual ya estamos viendo por dónde va a ir encaminado esto. Dos bloques perfectamente divididos. Por un lado los socialistas, el PP, los verdes y por otro lado la derecha soberanista. Yo creo que tampoco hay muchas dudas sobre lo que va a pasar. Continuando con las declaraciones de Jorge Buxade, en declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que von der Leyen no solo es la jefa del Partido Popular Europeo, sino también de la coalición de populares, socialistas y verdes. Habla de una farsa de los supuestos enfados entre el PP y el PSOE en España. Totalmente de acuerdo. Veíamos cómo se repartían. El Tribunal de Cuentas, el Constitucional, el Consejo General del Perjudicial, Radio Televisión Española, el Banco Europeo... Todo lo que pueden repartirse se lo reparten entre ellos. A pesar de este panorama, Buxade ha expresado su convicción de que el ciclo de elecciones nacionales en los diversos estados miembro va a cambiar los equilibrios del Parlamento Europeo. Esta es la única noticia que no vamos a entroncarla en bloques. Monclo admite que carece de apoyos para impulsar su cruzada contra la prensa tras escuchar a sus socios. Entendemos, por tanto, que los partidos independentistas no le van a apoyar. Con la prensa se ha topado, Sánchez dio este miércoles en el Congreso una gran patada hacia adelante. El grandilocuente paquete de medidas de regeneración democrática no será tal. De todas formas, tenéis un vídeo específico en mi otro canal, Inctv, Política y Noticias, que es el de ayer, si no recuerdo mal, donde habló de este tema. Así las cosas, el propio líder de los socialistas reconoce que muchas normas tendrán que ser proyectos de ley, es decir, que él va a continuar a pesar de que no la apoyan. Bueno, habida cuenta de que Sánchez es el presidente que más cosas ha aprobado por real decreto, no me sorprendería que lo haga sin contar con el Parlamento. Toca hablar, por cierto, hablando de Sánchez, de su mujer y luego de su hermano. Bloque, con Begoña nos vamos a extender un poquito más. Begoña trata de frenar la declaración de dos vicerrectores de la Complutense citados este viernes. La defensa de Begoña, investigada por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha solicitado que no lleve a cabo el interrogatorio que tendrá lugar en calidad de testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y a su antecesor. Y a lo que faltaba, ¿no? Que la abusada, la que está siendo investigada, sea quien decida a quién interrogarle a quién no. En el escrito al que ha cedido Europa Press, incide así que la denuncia que dio lugar a la encuadación y que ha de limitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Complutense. Bueno, no, si todo gira en torno al máster de Begoña, va implícito. Explica también que no se alcanza a entender y tampoco se explica en la sucinta providencia que es objeto de este recurso cuál es la aportación que puede hacer con sus declaraciones. Pues muy sencillo. Si era legal el máster, si se empleaba para avalar y de esta forma favorecer a sus socios, a sus clientes, pues vaya que sí que aclarar cosas. Muchas. Y más después de que supiésemos que el rector se reunió con Begoña Moncloa cuatro meses antes de que se creara el máster, que también lo había registrado antes de que se anunciara el máster y que el rector un mes antes de crear el máster ya lo estaba anunciando. Con lo cual yo entiendo que sí que hay que hacer esas pesquisas. Begoña Gómez pasó gastos de restaurantes a la Complutense. No contenta con pagar la página web con dinero de la Complutense. Presunta malversación. También se da la buena vida y se llena la tripa, igual que el marido en el Falcon, a costa del dinero público. Begoña Gómez cargó varias facturas de comidas en restaurantes a la institución en concepto de gastos de representación. En el año 2021, dentro de la cátedra, la directora de la cátedra ha necesitado realizar gastos con un importe de 388. Oye, caras la comida, ¿no? Entre los restaurantes frecuentados por la esposa de Sánchez, se destaca una comida del 21 de septiembre en el Jardín de Arzabal. Este restaurante generó una factura de 166,30 euros. Bueno, me gustaría saber qué es lo que comió, que había con langosta o no lo sé. El 30 de septiembre, Gómez presentó otra factura, esta vez por un importe 84,70 y luego otra más de 59,80. Pues muy bien, ella dándose la vidorra, mientras cada vez más españoles tienen que renunciar al aceite de oliva para emplear el de girasol. Lo normal. Hablando de en qué se gastan los dineros, pues aquí tenemos otra noticia muy interesante. El software de Begoña ofrece a sus clientes informes con logos oficiales y apariencia institucional para ayudarles a captar fondos públicos. Begoña utiliza los logos de la Complutense y de la Cámara de Comercio para dar apariencia oficial a los informes que redacta su software. Los empresarios que contratan la herramienta usan esos expedientes para solicitar ayudas públicas. La mujer de Sánchez está citada mañana, como ya sabemos todos, y dice así la guía, perdón. Hola, te damos la bienvenida a la plataforma Transforma TSC, donde podrás gestionar, medir y comunicar tu impacto. Cabe destacar que esto se pagó con dinero a la Complutense, pero que ella lo registró a su nombre en la oficina de Patentes Española. Es que yo no sé cómo hay gente que todavía puede defender esto porque es que es indefendible. Yo creo que pocas veces se pilla alguien más claro con el carrito de los helados. Este periódico ha accedido al debate, se entiende, a varios informes redactados por la plataforma. La interfaz de la herramienta es simple. Solo hay varios huecos para que el cliente introduzca al título la idea. Automáticamente, tras minutos de espera, fabrica un documento apoyándose normativas españolas de lo que interesa al empresario. Recordad que Begoña Gómez te ayuda a captar fondos cuando los fondos dependen de su marido. O sea, que aquí esto es burgo, ¿no? Actúan con impunidad porque les suele salir bien, porque ya tienen ahí a la falsa disidencia del PP, que se encarga de darles la justicia. La acusación denuncia que se rebajó la nota de los competidores del aliado de Begoña en concursos públicos. Un informe técnico elaborado por la acusación contra Begoña ha aportado datos nuevos de los concursos públicos logrados por Barrabés, el aliado de Begoña e impulsor del máster. El informe elaborado por Manos Limpias incide en una cuestión que ya fue destacada en el informe de la UCO. La fórmula empleada en la calificación que realizaba una de las firmas de Barrabés sostiene que la valoración de la UCO no se ha percatado de una cuestión clave, y es que las notas de los competidores de Barrabés fueron rebajadas con respecto a la nota que les correspondía. Es decir, que si esto es cierto, pues estaban amañando los concursos para que los gane el socio de Begoña. Renfe oculta los detalles de un contrato millonario que Barrabés arrebató a Telefónica. Telefónica con recuerdo que fue asaltada por el gobierno, igual que Indra. Renfe oculta la mayor parte de la información relativa al contrato de Barrabés, socio de Begoña. Esta es una de las empresas protagonistas en el caso de presunta corrupción. Barrabés arrebató a Telefónica, gracias a este pliego, la gestión de la startup Trenlab. Esta fue lanzada por la empresa ferroviaria en 2018, es decir, un concurso público. Durante cuatro años el proyecto fue comandado por Waira, el Hub de Innovación de Telecomunicaciones. El empresario Aragonés también logró batir en esta licitación a Seydor y a Mac Kinsey. Barrabés versus Telefónica, aquí estaría el contrato, y se entiende pues que no hay detalles claros de por qué les arrebató el contrato los de Barrabés a Telefónica. Ante la opacidad de Renfe sobre este contrato, uno de los 99, The Objective acudió a transparencia. Renfe siguió denegando el acceso a buena parte de la información, es decir, que una empresa pública no facilita un medio de información, datos que son de interés de la ciudadanía y de interés de la justicia porque Begoña está siendo investigada. Bueno, aquí podríamos hablar de que se oculta lo que no interesa al gobierno. Toca hablar ahora del hermano de Sánchez. La juez mandó de nuevo a la UCO, a la Diputación, tras detectar la desaparición de correos del hermano de Sánchez. Son en total tres noticias, esta va a ser la primera que vamos a ver. Segundo registro en la Diputación de Badajoz por el contrato del hermano de Sánchez. La juez que investiga a Zagra, autorizado la unidad central operativa de la Guardia Civil, que vuelva al ente público al constatar que los agentes, perdón, un vacío a los correos electrónicos. Se entiende que los borró. La jueza sí lo acuerda en un auto que desvela en exclusiva voz populi, en el cual oficia a la Guardia Civil para que se persone de nuevo la Diputación. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz considera necesario volver a recabar los correos. En concreto, la UCO avisó de un oficio remitido al juzgado el pasado 16 de julio que, del registro efectuado el pasado 9, se descargaron las cuentas de correo intervenidas y se almacenaron en dos discos duros, quedando uno de ellos bajo custodia policial y el otro en el juzgado. Y bueno, los correos, pues como comentábamos anteriormente, parece que falta alguno. Y también hay otro detalle que lo vamos a ver ahora. Mirad, un fallo informático impide acceder a dos años de correos del hermano. Esto entronca muy bien con la noticia que acabamos de ver. Agentes de la UCO tratan de recuperar toda la serie de correos electrónicos a los que no habría sido posible acceder debido a un fallo informático. Se puede entender que alguien manipuló las cosas, o bueno, cada quien que saque la lectura que quiera. De todas formas, esto lo vamos a saber mientras Sánchez no termine de asaltar los medios, porque de momento parece ser que nos van dando la información muy a pesar de Pedro Sánchez. Concretamente, tal y como recoge el auto, en la mañana de julio del día 10 y en cumplimiento de la resolución anterior se descargaron las cuentas de correo intervenidas en dos discos duros, como veíamos anteriormente, se detectó que debido a errores informáticos existen espacios temporales amparados por la autorización judicial que no muestran contenido. No sabemos si lo borró, si lo hackeó, si lo pirateó, si ha sido un fallo... Bueno, ya nos enteraremos. Por otra parte, la Diputación de Badajoz pone fecha a la misteriosa paternidad del hermano de Sánchez. Paternidad y lactancia, no solo paternidad, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. La investigación judicial por corrupción a David Sánchez, hermano de Sánchez, ha revelado un detalle completamente desconocido. Una paternidad que nadie de su entorno laboral conocía y que incluso ha extrañado en Badajoz. Según documentos, Consello de la Diputación incorporados, la baja se produce entre abril y agosto de 2022. Un dato que apunta a dos hechos desconocidos, que el hermano de Sánchez declaró haber sido padre en abril y que su baja fue de cinco meses la más larga posible. El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz solicitó a la Diputación a principios de este mes una serie de documentos, un puesto del que hay serias dudas que acuda regularmente. Entre otros asuntos, la juez querría saber qué despacho utiliza. Bueno, ya sabemos que le ha montado uno a toda prisa. Tal y como ha adelantado que diario, esa respuesta llegó en forma de informe de Consello Oficial. En un determinado momento del escrito, la Diputación señala como una de estas causas un permiso de paternidad al que hay que sumar un periodo de disfrute vacacional. De esta forma, la Diputación arroja algo de luz, al menos en una fecha concreta. Se extrae también que la baja del hermano de Sánchez por paternidad fue la más larga que pueda haber y, además, otra para alimentar al bebé, la de lactancia que os comentaba yo antes, que serían 20 días más. Sin despacho, bueno, esto ya lo hemos comentado los días previos, con lo cual no nos vamos a extender mucho. Únicamente decir que, a la vista de que estaba tributando en Portugal para evadir al fisco, que no se creó una inspección a pesar de que comentó el patrimonio de 200.000 a 2 millones y que, a pesar de todo, estaba cotizando para la pensión en España, que esto ya es el colmo, no tributa en España, pero sí cotiza, con lo cual le tendremos que pagar la jubilación. Pues hombre, que ahora sepamos que supuestamente fue padre, visto lo que él hace, pues igual ni fue padre y se pidió la baja porque se creía impune o vaya usted a saber. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, no sin antes resaltar que es de auténtica vergüenza que Sánchez continúe aferrándose al poder con todo lo que está saliendo y también es vergonzoso que haya quien le defienda, porque es que nunca hemos tenido lo que estamos viviendo con este, nunca, ni con Zapatero. Es de vergüenza, es una canallada. Así que muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos en otro podcast.